Módulo 12, la guerra en el planeta completo. Como en la vez anterior, empiezan a entrar las potencias distantes. De nuevo, Japón se mete. ¿Por qué se mete? Por aliarse al grupo de los que están a favor de Hitler. Pero porque Estados Unidos en realidad empieza a pláticas antes del ataque japonés a Pearl Harbor. Estados Unidos empieza a pláticas motivado en gran parte por Winston Churchill de Inglaterra. Estados Unidos empieza a involucrarse en la guerra vendiendo armas, cosa que estaba prohibida. Pero llega un punto en el cual se involucra completamente a partir del ataque japonés. En realidad era preparar la pelea entre dos grandes que a final de cuentas iban a terminar entrando. Eso hace que Alemania, que ya estaba desgastada, empiece a perder terreno y empiece a perder el dominio en Europa.